¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video Amigos, estamos de vuelta en el juego de las vaquitas Un juego que la verdad está muy difícil de ganarle Pero hoy vamos a volver a hacer el intento amigos A ver cómo nos va Vamos a hacer apuesta máxima 25 pesos por cada tiro Y pues terminamos, empezamos empatando Le echamos 5 moneditas Y el que sigue amigos, vamos a estar listando 5 líneas cada uno, cada tiro Así que esperemos que nos vaya bien Porque, pues la verdad que sí está un poquito caro A ver si se vienen A ver si algún día de estos podemos ya sacar la roja Porque de verdad que amigos Está bien imposible sacar esa roja A ver, hasta el momento lo voy perdiendo 25 La primera la empatamos La segunda la perdimos Y la tercera Espero llevarme por lo menos esa rojita 4 La tercera la empatamos Vamos a sacar cuentas ahora sí de cuánto Aquí en video vamos a sacar cuentas de cuánto ganamos O cuánto perdemos Hasta el momento lo vamos perdiendo 25 pesitos O sea, 5 líneas Le voy a tratar de pegar fuerte y constante Vamos perdiendo 50 pesos amigos 50 pesos lo vamos perdiendo Dos juegos perdidos Dos juegos empatados Vamos por la siguiente A ver ahí No, no manches Le ganamos nada más una moneda Le ganamos 5 pesos O sea que recuperamos Le vamos perdiendo 9 monedas No, 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 no Tendría que venirse una más grande Esa qué 4, 4, 4, 4, 4 Ahí está 5 La azul, 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 azul Azul y negra Azul y negra Azul y negra No, no manches Nomás se vino esta No Recuperé una y le perdí 4 Entonces Si le iba perdiendo 9 Ahora le voy perdiendo 10, 11, 12, 13 Le vamos perdiendo 13 monedas Está bien imposible ganarle a esta cosa amigos Bien imposible Echamos 4 y le echamos 5 moneditas A ver, cuando se ponga rojo lo voy a soltar Porque ustedes me dicen Cuando se ponga rojo suéltale Pero vean Uy, se vino No manches, nomás le ganamos una Ok, le iba perdiendo 13 Recuperamos una Le vamos perdiendo Creo que le voy perdiendo 12 monedas No estoy muy seguro Pero creo que son 12 monedas Las que le vamos perdiendo A ver si en una de esas Nos sale la roja Y nos recuperamos todo Ahí, aquí se va a venir la roja En esta no la voy a picar En esta no la voy a picar A ver qué sale No manches No se vino nada Nada, nada, nada Ahora le voy perdiendo 18 No manches Es un buen, eh Es un buen 18 monedas Le damos A ver, ahora sí le picamos 4 No, no puede ser Le perdimos una más Le voy perdiendo 19 monedas A ver, en 20 monedas son 2, 4, 6 Casi 100 pesos Le vamos perdiendo hoy Casi 100 pesos Le voy perdiendo a esta cochinada A ver, un tiro fuerte Y preciso Siempre me dicen a veces Nada más dale Siempre me dicen a veces A veces me dicen Dale nada más un tiro Pero fuerte Tampoco amigos Tampoco funciona Lo de darle nada más un tiro Vamos a probar otro truco A ver cuál de todos nos funciona Vamos a probar el de Picarle Y dejarle presionado Picarle Dejarle presionado Siento que así no Amigos Es el mejor tiro que hemos hecho Amigos Es el mejor tiro que hemos hecho Eh No sé si fue suerte O de verdad Me funcionó Pero Vamos a volverlo a aplicar No sé si fue suerte O me funcionó Espero que sea Algo que sí funciona Uy Se vinieron otras dos Se vinieron otras dos No sé Ojo amigos Con este truco Cinco Esperamos 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 A ver qué sale A ver qué sale Uy amigos Se vinieron tres ¿Qué está pasando? Ya no Ya perdí la cuenta Amigos Ya perdí la cuenta De cuánto voy ganando Perdiendo Pero amigos Esto me está sorprendiendo No agarro ninguna moneda De las que le eché No, no, no Una cosa les voy a decir Las tres veces que le piqué Estaba El azul hasta la izquierda Vamos a ver si funciona Si la técnica es el azul A la izquierda Y dejarle presionado Bueno Ahí se vino una O Se tiene que picar En cuanto salen las vacas Miren En cuanto salían las vaquitas Le estábamos picando A ver si es eso En cuanto salga La primera para acá Le picamos A ver qué Ahí Dejamos presionado Fuerte, fuerte, fuerte Mira se vienen dos Por lo menos Los últimos tiros No hemos estado perdiendo nada Otro cinco Otro cinco Otro cinco Ya perdí la cuenta Amigos Pero yo creo que ya Más o menos Empatamos un poquito No lo sé No estoy muy seguro Y Pero me está funcionando Pero me está funcionando Aplíquenlo ustedes también Si tienen una maquinita Esta cerca de su casa Mira No le ganamos Pero empatamos Y si estamos empatando No está tan mal Usamos otro cinco Una Dos Ojalá la roja Ojalá la roja Roja, roja, roja Roja, roja Vente, 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 vente Tenemos que sacar algún día La roja Amigos No se vino ni una Ese tiro no me gustó Ese tiro no me gustó No, le iba a dar ahí Pero se me fue la moneda Ahí le damos Ahí le damos Roja, vente Y está en cuarenta y cuatro La roja, amigos Algún día la tenemos que sacar Yo sé A ver Vamos a dar los últimos Cinco tiro Pero solamente Le voy a dar la roja Solamente Una moneda A la roja Solamente cinco pesos A la roja A ver si en una de esas Me la puedo llevar Hubiera hecho la de Dejarle apretado Nada, primera nada Segunda Si no me sale En el próximo video, amigos Voy a hacer Uno de echándoles Este Cien monedas Pero solamente A la roja Cien monedas Es bastante, amigos Son quinientos pesos Cien por cinco O son cincuenta No, son quinientos ¿Cuál cincuenta? Vamos por la tercera Vamos por la tercera Solamente le voy a hacer cinco Si no me sale Hacemos una Echándole quinientos A la roja Ni modo que no nos salga Nos tiene que salir Faltan dos Faltan dos Vamos por tres Faltan dos Ay, ya le iba a dar La rosita Vamos, vamos, vamos Vamos Y le voy a dejar Así presionado Fuerte No le voy a estar picoteando Vamos por la última Uy, a la primera Vente roja Vente rojita Vente rojita Hija de su madre Amigos Pues no pudimos sacar Esa rojita No sé si terminamos ganando Terminamos perdiendo A ver si ustedes saben Y lo dejan en los comentarios Espero que les haya gustado Este video, amigos Vamos a hacer una revancha En el próximo video El día de mañana Dándole pura roja Cien monedas Dejen su like Dejen sus comentarios Suscríbanse por tu canal Sigan la página Nos vemos en el próximo video Bye